Jueves 18 de junio del 2020, señoras y señores, casi casi terminando esta decimotercer semana de encierro, esta treciada semana, pues ya de encierro total, total por este COVID-19, la cuarentena de los sobrevivientes. Nosotros somos los sobrevivientes, me expreso con nosotros, yo soy Gumaro Ponce y aquí ya veo a mi compañero que calienta como si fuera boxeador, el señor Leo del Arte. ¿Qué onda, Lito? ¿Cómo están, señores? Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, noches, buenas cuarentenas, ya va a ser la nueva porque, bueno, ya no es cuarentena, ya vamos para la noventena y creo que... No, ya pasamos la noventena, hermano, yo creo que vamos por ciento veintena. Vamos por la centena, vamos por la centena, vamos por la centena, vamos, sí se puede, sí se puede. Bienvenidos sean a este su programa, los sobrevivientes, centenares sobreviviendo, claro que sí. Centenares sobreviviendo a todo, mi querido señor Leo del Arte. Oye, hermano, pues vamos a entrarle rápido, una nota, una nota rápida, antes de pasar a lo agradable para que la gente no se me desespere. Nada más esto de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, no sé si ustedes allá por su casa, bueno, cambiaron, cambiaron los medidores, no sé si ya llegaron porque obviamente van por partes, pero cambiaron los medidores por lo pronto de aquí de la Ciudad de México y creo que lo están haciendo igual en toda la República Mexicana. Esto con el fin, señor Leo del Arte, pues evidentemente de tenerte más checadito porque esos nuevos medidores ya están conectados, es más fácil llegar la lectura, etcétera, pero están conectados vía satélite. Entonces, es muy preciso, muy factible que cuando tú te clases nada más un día, un día en tu recibo de pago, te cortan y ya no es como antes, que venía un cuate y físicamente sacaba los cables y te los cortaba o te los conectaba, etcétera. Ya no es así, obviamente ya es, te digo, más moderno. Desde que se ha concesionado esto de la energía eléctrica con toda la reforma que se hizo precisamente en la administración pasada, esta famosa reforma energética y pues muchos puntos son precisamente eso, que la Comisión Federal de Electricidad delega a terceros, esto es a empresas privadas, para que lleven el control, el servicio y el control, por supuesto, de tu recibo de luz, de tu servicio de luz y ellos tienen la facultad de generar la factura en nombre de la compañía de luz, bueno, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad. Y nada más para que te des una idea, señor Rodelarte, en esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID que estamos viviendo aquí en México, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, bajó el switch a 500, perdón, 543,128 mexicanos. 543,128 mexicanos, este dato es del 1 de abril al 12 de mayo nada más, ¿eh? Sí, falta todo el resto de mayo y casi pues todo, ya todo junio prácticamente, estamos a, ¿cómo dijimos? A 18. A 18 de junio. Lo que no se ha bajado, ¿no? La empresa eléctrica tiene un universo, un universo de todos los clientes de 44 millones de usuarios. Esto de acuerdo con información de la compañía entre abril y mayo, cuando la contingencia sanitaria escaló a la fase más alta, esto pues aumentó, evidentemente, el aislamiento social y crecieron los despidos, y eso ya lo sabemos, hubo recortes de salarios y pues la CFE cobró 47 millones 38 mil pesos, nada más de reconexión, señor Rodelarte. ¿Cuál? 47 millones de pesos fue lo que cobró en este periodo, que acabo de mencionar, solamente por reconectarte, nada más para que te des un quemón, ¿no?, del extraordinario negocio. Esta situación pues obviamente contribuye a que la empresa aumenta sus ingresos por reconexión del servicio en los primeros cinco meses del año de un 10.1% al alcanzar 130 millones 877 mil 500 pesos, 12 millones de pesos más, pues, que el año inmediato anterior. Así están las cosas. Pues, pero, bien, ¿no? Este es una empresa, este, finalmente que no tiene por qué andar, pues, perdonando la deuda. Lo que sí creo es que, pues, se puede haber hecho a lo mejor un ajuste ahí, una negociación con el gobierno y decirle, yo soy prestador de servicios, pero si quieres el apoyo, subsidio, etcétera, pues, vamos a dar micha y micha, ¿no?, parte y parte. A lo mejor si se puede haber dado un apoyo, un subsidio, no sé, de un 30% adicional por este periodo, nada más, hubiera ayudado mucho. Es una idea, ¿eh? Obviamente habrá muchos expertos que digan, este, se pudo haber dado más o no, etcétera, pero es una idea, ¿tú cómo lo ves? Pues, mira, yo lo que pienso es que, finalmente, aquí en México, ya lo hemos dicho, no se perdonó ningún tipo de impuesto, ¿no? Al contrario, te hacían, te hacían llamadas y usted tiene que pagar porque ya debe, ¿no? Y usted tiene que hacer eso porque tiene una deuda anterior, más este, y se le va a hacer el corte de la línea, ya sea del teléfono, ya sea el corte de Netflix, ya sea el corte de lo que tú quieras, ¿no? Algún tipo de servicio como impuesto o como algún plus que tú tengas en tu casa, cualquiera de estos. Entonces, creo que ahorita estos 44 millones que recupera CFE por la reconexión a los diferentes afectados. Pero no es recuperación, hermano, ¿eh? Digo, perdón que te interrumpa, pero no es recuperación porque es nada más el costo de reconexión. Aparte, pagas tu recibo, por decirte. Ajá, exacto. Tu recibo era de 100 pesos, pero aparte de la reconexión creo que son 100 pesos. Igual, no, la verdad es que no tengo el dato. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo, pero sí son 100 pesos y algo, ¿eh? Pero lo que se entiende, Blito, a ver si tú estás entendido igual que yo, es que como antes, antes físicamente iban a reconectarte. Igual cuando te cortaban el teléfono, hace muchos años, físicamente llegaba un cuate en su carrito de Telmex, se bajaba y así literal te cortaba el teléfono, ¿no? De cable, pues, y te cortaba el servicio. Es como el agua, no hay otra manera de cortar el agua más que llegan a tu domicilio y te la taponen ahí. Igual que el gas, ¿no? El gas pues tiene que llegar y cerrarla y el canal. Lo mismo. Entonces, eso es lo que yo entiendo por costo de reconexión, porque te envían alguien, ahora con esa nueva tecnología no hay costo de reconexión físico. Es lo que te digo, es vía satélite, nada más a ver, la cuenta 8, 4, 3, 2, bla, 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 pum, bájala. Y entonces, si se me hace una jalada, ¿no? Se me hace una jalada porque eso hay que revisarlo, porque es 100 pesos. Digo, que hay una justificación, ¿no? A lo mejor que salga alguien de la CFE y decir, a ver, la justificación de que te cobramos 100 pesos es porque, no sé, el satélite es de Donald Trump y nos está cobrando, no sé, alguna jalada, pero sabemos que no es así. Entonces, esto es una utilidad adicional para la CFE. Pagas tu reconexión. Pagas la reconexión. Exacto. O sea, por eso, en este caso, los 44 millones es de la reconexión, ¿no? Y la duda que todo mundo, muchos se pueden estar creando. En un periodo, donito. Exactamente, de un periodo. Exacto. Nada más. Entonces, lo que tú debes, lo sigues debiendo, ¿no? Para quedar claros en este aspecto. Ah, no, no, no. Si quieres que te reconecten, tienes que pagar lo que debes. Si no, no te reconectes. Entonces, pagas y todavía más aparte la reconexión. Eso es lo que quieras entender. Exactamente. Entonces, de reconexión solamente son 44 millones de pesos. Exactamente. De puro, de puro, el costo de reconexión, nada más. Exacto. Entonces, pues, bueno, finalmente creo que, híjole, ahí no sé, yo creo que al gobierno federal debería de intervenir, ¿no? Que ya no lo hizo, ya no lo hizo, ya no lo hizo porque ya está ahí, ya se pagó, ya se reconectaron. Y, pues, bueno, la documentación más reciente entregada vía Plataforma Nacional de Transparencia con la fecha del 16 de junio, o sea, apenas hace unos días, muestra que el bimestre de abril recortó a 687 mil que habían quedado sin luz por falta de pago. Pero esto volvemos a lo mismo por el tema de la cuarentena y muchos están endeudados, me quedo marito, porque cada usuario desembolsó por un promedio de 86.42 pesos por volver a conectar el servicio. Además, como lo conoces... Ahí ya dijiste el costo, ¿cuánto fue? 86.42 pesos por volver a conectar el servicio, además de cubrir el adeudo. O sea, por ejemplo, si tú debías 200 pesos de luz de un periodo y 200 pesos de luz de otro, van a ser 486.42 o fueron 486.42 pesos. Pero me imagino que entre estos, pues, los clientes pueden ser variados, ¿no? Tienes que ver si son de casas, tienes que ver si son de empresas, tienes que ver si son... O sea, sí me explico como que ahí es donde entran esta parte o este tema de la recaudación del dinero. Ingresos por reconexión. Mira, aquí te van los números. Total, millones de pesos entre enero y mayo de cada año. Por región o entidad, millones de pesos entre enero y mayo del 2020. Fíjate. De cada año, en 2018, se recaudaron 115 millones de pesos entre enero y mayo, 119 millones de pesos en 2019 y 131 millones de pesos en 2020. O sea, superaron su meta en este año. Por región o entidad, nos vamos al centro oriente de, pues, de la República Mexicana. Un 12.5 millones fueron lo que recaudaron. Jalisco, 12.1. El Bajío, 11.6. Al noroeste, 10.5 millones. Centro Sur, 9.6 millones. Y, bueno, así nos vamos. En el Valle de México fueron 8 millones de pesos. Entonces, creo que todo esto es, o sea, están tratando de superar las metas anteriores. Y ahorita la rebasaron por más de 11 millones de pesos. Si no, a ver, 119 para 131 fueron lo que fue el margen que ellos estaban haciendo. Entonces, pues, bueno, eso, sí, 11 millones. Entonces, eso fue la Comisión Federal de Electricidad, los datos que mandaron. Y, pues, el restablecimiento por entidad, todo lo que se fue dando con el segundo, este, fue el segundo. El Estado de México fue el segundo con más de 69.510 reconexiones en el Estado de México. Así es que, pues, bueno, en los primeros cinco meses del año, la CFE realizó 1.852.000 reconexiones. Por lo que pudo captar 130 millones de pesos. ¿Sí me explico? O sea, mucho más. O sea, mucho más de reconexión, volvemos a lo mismo, esa es utilidad para ti. Exacto. Eso nada más es. Yo sé lo que van a decir, y yo sé lo que van a decir, pues, es que invertimos muchísimo en la nueva tecnología y estamos poniendo los medidores, eso es inversión nuestra, eso no se los cobramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tecnología y bla, bla, y de todo no está subsidiado, porque ya no lo sabemos. Pero yo creo que sea cual fuera el argumento, pues, ya sea del gobierno o sea de la empresa que pudiese tener esta concesión, yo creo que no es válido, porque el concepto de reconexión, yo lo entiendo así, es cuando alguien va a tu casa físicamente y lo haces, porque si no, no debe de existir ese costo. Claro, claro. Bueno, Telmex, si tú dejas de pagar teléfonos, teléfonos de México, ya no hay costo de reconexión precisamente desde que es vía remota. Ya no va como antes, te digo, cuando yo era chavo, así era. Ahora ya no, tú ahora no pagas el servicio de Telmex, te lo cortan, igual que un celular, igual que tu móvil. Pero en cuanto lo pagas, te lo reactivan. No te cobran costo de reconexión, ¿o sí? No, 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 para nada, no hay ningún costo. No va un huevón ahí a reconectarte el celular. Entonces, no entiendo por qué sea eso de la Comisión Federal de Electricidad. No. Yo creo que sí hay que quejarse y hay que alzar la mano, porque ese tipo de cosas son las que no debemos de permitir. Exacto. Y además te voy a decir algo, cuando a ti te ven a poner algún servicio, ya sea de internet o telefonía o lo que tú quieras, no te cobran, según el costo de conexión, va gratuito. Los que luego te llegan a pedir algo, pues son los mismos técnicos que vienen y que dicen, ay, lo que quiera palchesco, ¿no? Y pues ya uno de buena onda dices, va, pero ya no, o sea, no te están cobrando la conexión del módem o la instalación del cable, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Entonces, ahorita, pues la CFE dijo, pues vamos a cobrar, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a...? O sea, sabemos que es de manera satelital o digital o remota o como le quieras llevar. Y pues ya, o sea, son 44 millones de tu bolsillo sin ningún problema. Muy buena lana, ¿eh? Y muy buena lana, por supuesto, un negocio extraordinario. Claro, por supuesto. Pero bueno, los afectados, como se puede mencionar en esta información, pues son aquellos que tenían deuda, ¿no? Aquellos, pues, morosos. Oye, Lito, y seguramente tenía deuda que no tiene dana ahorita. Eso es lo grande del problema, ¿no? Que no tiene ahorita el dinero para pagar lo más básico que es tu luz, agua, obviamente gas, alimentación, y si estás malito o algo, pues obviamente tu doctor, tus medicinas, etcétera. Ahora, ahorita, en esta época, precisamente, lo más básico, yo creo que es intocable. Y ahí sí venía el gobierno y decir, a ver, por lo pronto, por la pandemia, quita en el 2020 esa jalada de reconexión. Órale, va para abajo. Y yo creo que todavía está en tiempo, ¿eh? Para la gente que ya lo pagó, que pagó esos 80 pesos, que para muchas familias es mucho dinero. Claro. Mira, ente, desacompleta lo que llevas a tu casa. Que hubiera a lo mejor ahí una bonificación. ¿Sabes qué? Ya lo revisamos, una disculpa. Se les va a bonificar en el siguiente recibo. Órale, eso es una buena acción. Exactamente. La verdad es que sí es una buena acción. Un poco de empatía de la empresa con sus suscriptores o con sus clientes. Con sus clientes como activos, Lito. Exactamente. No suscriptores, clientes. Sí, para acabar este tema, pero a ver si estás de acuerdo igual, se me hace un abuso, porque tú no tienes para dónde moverte. Solo es la Comisión Federal de Electricidad. No es como una compañía de televisión, ¿no? De televisión de para que te digas, me quedó mal esta, no me gusta el servicio, se le va cada rato la señal, o está muy cara, o lo que sea, me cambio, ¿no? Exacto. Igual el servicio, tú lo has mencionado algunas veces, yo tenía antes la compañía tal, este no me funcionó, no me gustó, me cambio. Esa es la ventaja que tenemos como consumidores, precisamente el que tú puedas elegir con quién cambiarte cuando quieras y como te clasca. Igual a quién le compras el gas, etcétera. No lo tenemos en este caso con la compañía, por supuesto, de la que estamos platicando de luz. Entonces, se me hace un acto de abuso total, el que, pues, como no tienes a dónde moverte, pues, ni modo, lo tienes que pagar, y si no lo pagas, pues, no te conectan. Claro, claro, por supuesto, creo que esa es una de las cosas. El gaso de los enfermos que necesitan, que necesitan energía eléctrica. ¿Qué pasa con los que, por ejemplo, se conectan ahorita al oxígeno, que se necesita la energía eléctrica? ¿Qué pasa con un enfermo, los mayores que necesitan sus alimentos, este, bañarse, no sé? Porque ahorita, precisamente, hay muchos lugares, señor Dolarte, en donde los departamentos, por ejemplo, en un departamento, si no hay luz, no te bombe el agua. Y si no tienes agua ahorita, en esta pandemia, que es básica, precisamente, para combatir el COVID, pues, ya valiste, ¿no? Entonces, te digo que está muy amarrado, y se me hace muy ventajoso. Claro, la verdad es que sí, es una de las cosas que, ya sabes, que mientras unos lloran, otros venden pañuelos, y CFE, pues, la verdad es que lo supo aprovechar muy bien, y afectando a sus clientes, ¿no? Lamentablemente. Y, pues, pero bueno, ahorita, yo creo que muchas empresas están en lo mismo. Yo creo que no hay empatía con sus clientes, y cabe destacar que, pues, he visto muchos, ahorita, muchos videos en Facebook, donde van los, 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 no sé, los, los cobradores, ¿cómo se les dice? Aquellos que son, precisamente, los que van a, a saldar las cuentas de los clientes morosos, y, pues, también se les explica a los clientes, oye, pues, es que no he trabajado, aguántame, ¿no? Nosotros les dijimos que tenían que pagar, digámosle, llamámosle, aquellos que tienen algunos, este, productos, o sacaron algunos productos a pagos, a plazos, en estas tiendas muy conocidas, ¿no? Que son pagos chiquitos, pero terminas pagando el triple. Entonces, pues, es un, es un tema de ir y venir, y si no hay empatía, pues, bueno, el empresario quiere su dinero, el cliente no lo tiene ahorita, porque, no es porque no haya trabajado, sino, o porque no haya querido trabajar, sino, ahorita el tema de la pandemia, ¿no? Y viene mucho desempleo también, viene mucho desempleo ahorita. Se habla, se habla de que va a haber dos millones de desempleos en México, dos millones de desempleos. Y la mayoría son jóvenes. Siempre se contabilizan, los formales, y un tanto igual con los informales. Entonces, imagínate nada más la crisis tan brutal, y, este, lo hemos platicado, en el caso de los bancos, a ver qué van a hacer, ¿eh? A ver qué van a hacer cuando vean que uno ya se le sentó en el pago, el otro se le sentó en el pago, etcétera. Créditos hipotecarios, créditos del automóvil, este, tarjetas de crédito. Vas a ver, esto va a estar, va a estar interesante, ver qué va a pasar ahí. Exactamente. La verdad es que sí, es una de las cosas que no debemos de perder de vista, y tampoco debemos de dejar de lado, ¿no? Así es. Pero bueno, milito, ahí está, que sea el propio mismísimo, altísimo, que cuando algún día estas personas, si es que llegan al cielo, sean juzgadas allá por el mero mero. O abajo, ¿no? No sé, o sea, No, no, es que abajo, la justicia ya está asegurada, ¿no? Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, finalmente es una de las cosas que ya sabrán cómo se manejan este tipo de temas en otros planos que no son terrenales, ¿no? Y ya sabremos, bueno, no sé, espero poder llegar a una conclusión, porque bueno, nosotros no sabemos qué es lo que pasa después de, pero, mi querido marito, cambiando de tema, de pronto, fíjate, fíjate, ¿qué pasaría si a ti te llegan a saltar y de repente, pues tú entregas lo que tengas, ¿no? En este caso, dices, pues sabes qué, yo, llévate mi celular, llévate mi cartera, ¿no? Pues ya que, y de coraje te da mucha, te da mucho sentimiento, de coraje puedes llorar, ¿no? Muchos lloran de coraje o impotencia. Entonces, te ven los ladrones y dices, no, pues es que sabes que ya sentí feo, yo creo que ya no, ya no le vamos a robar y se regresan los ladrones y te regresan, no, pues sabe que señor, aquí tiene su cartera, aquí tiene su celular, sus pertenencias, disculpe usted y tenga buena tarde, ¿no? parecerá increíble, pero así es como dos hombres asaltaron a un repartidor de comida. Entonces, sin embargo, cuando éste comenzó a llorar, los atracadores le devolvieron sus pertenencias. Pues imagínate, el repartidor de comida, ¿cuántas comidas no tiene que repartir para poder juntarlo del día? Una, ¿no? Claro. Me imagino que un montón de comidas. El hecho que fue captado por una cámara de seguridad ocurrió en la ciudad de Karachi, allá en Pakistán. Al momento en que jóvenes regresaban a su motocicleta, fue interceptado por dos hombres y pues ya sabes, el típico en pakistaní, ¿no? En pakistaní, que le dicen haramas arasi, ¿no? O tumale. Entonces, ahí es que era uno medio oriental, entonces, pues en español le dijeron, afloja todo o te vamos a dar en tu madre, ¿no? Entonces, pues de acuerdo con una fuente de noticias, ¿no? La víctima comenzó a llorar, desesperado, de impotencia, no saben definir por qué, por lo que después de un diálogo, uno de los delincuentes, pues le regresó sus cosas, ¿no? Además, le dio un abrazo y estrecharon la mano, o sea, todavía le dijeron, no, pues disculpe usted por el malentendido, ¿no? O sea, pues también andamos igual, entonces aquí tiene su celular y aquí tiene su dinero. Y pues hasta el momento se desconoce con exactitud qué día fue el suceso, pero estamos seguros de que fue en este mes de junio. Y pues la policía de Karachi confirmó que el asalto ocurrió ahí en esa zona de Karachi, allá en Pakistán. Entonces, yo creo que, pues estamos, hay gente que está ya muy metida en esta parte de que China hasta siento feo robarle, porque pues ahorita estamos en una situación a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial de escasez económica. Y aquel que está trabajando es porque de verdad no quiere caer en esta parte de, pues, de, de pobreza extrema, ¿no? O sea, estás en un punto de que dices, bueno, tengo dinero para el día, para el día, para el día, y saco, y saco, saco. Pero aún así estos ladrones se regresan y dicen, aquí está, señor, su pertenencia, aquí está, tome, disculpe usted, le doy la mano, abrazo, besito, buenas noches, hasta luego, ¿no? ¡Qué padre! O sea, qué bien. ¿Mande? Digo mala onda que no fue en México. Sí, mala, pero fíjate lo que sí pasó en México y fue un video que apenas vi y que, la verdad, no decía el lugar, eso fue lo que ayer me quedé así con la duda, no, tampoco me puse a investigar tanto, tan a fondo, pero vi un video de unos policías en algún estado de la República Mexicana, ¿no? Decían policía municipal y policía federal, donde le están diciendo a una persona mayor que lleva su canasto, le decían, es que no puede vender aquí, señor, y no trae careta, no trae cubrebocas, no trae nada, este, por favor, puede retirarse y el señor dice, es que no me puedo retirar porque no tengo dinero y tengo que llevar a mi casa, etcétera, pues bueno, los policías buena onda, empiezan a hacer la vaca como cuando te juntan los bienes con tus amigos y empiezas a hacer la vaca para sacar las chelas y dicen, pues cáele papá, entonces empiezan a sacar el dinero y juntaron el dinero y le dijeron al señor, ¿sabe qué? Aquí tiene señor, aquí le compramos toda su mercancía, aquí están sus tantos pesos, denos la mercancía, aquí está su canasta, pero por favor, váyase y cuídese mucho y cuide a las personas que están en su casa y mira, dices, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que este tipo de noticias se están dando, qué bueno que lo están haciendo, así como hay policías malos, corruptos, que no quisiéramos que existieran, también hay policías buenos y que hacen su trabajo porque les gusta. Claro. Oye, pues está muy padre, mi que bolito, ojalá que este, así hubiera más policías, ¿no? Porque hay mucha gente que está saliendo, digo, como este viejito que tú comentas, que sale a vender y que sale a vender para comer, ¿eh? Claro. Obviamente, lo está haciendo, lo está haciendo porque necesita comer diario, ¿no? Exactamente. Y aparte, no sabes quién más está con ella, ¿no? O bueno, con él, su esposa, tal vez, o tal vez su nieto, no sabes la vida de esta persona y pues en realidad qué bueno que lo está haciendo, qué bueno que este tipo de notas se están dando y ya para olvidarnos un poquito del COVID, ¿no? O sea, finalmente sí hay cosas buenas que se están resaltando y también cosas malas, ¿no? Que también luego dices, ay, este tipo de cosas no deberían de estar pasando en estos tiempos porque se supone que debe haber más empatía o se supone que debe haber cosas, pero no siempre tienes como la buena actitud, ¿no? No siempre te levantas con buena actitud, pero también si no tienes esa buena actitud, pues mejor trata de no contagiarla, ¿no? No trates de estar contagio de esa mala energía. Exactamente. Oye, elito, estoy abriendo aquí una nota, por eso me ves aquí como volteado, pero te estoy escuchando perfectamente bien. Dime. A ver si tú estás de acuerdo, hermano. ¿Tú tienes idea de qué es lo que buscamos nosotros los mexicanos en los buscadores, pues ahora en internet, ahora que estamos encerrados en la cuarentena? Pues yo creo que yo me iría más por el tema de series, películas, libros, cocina o comida, lugares de donde pedir comida, este, y tal vez hasta para alguno que otro, pues hasta la sex shop, ¿no? Puede ser. Sí, claro. Estaba viendo ayer un documental de eso, que aumentó brutalmente, pero haz de cuenta, ya ves que empezó esto del confinamiento en marzo. Sí. Bueno, como que en marzo ahí aguantaron los hombres y las mujeres, ¿no? Pero marzo, pero abril, cuando ven que esto lleva para largo, cuando regresamos en abril, no, pero regresamos en mayo, no, pero regresamos en junio, este, en abril, a mediados de abril, se dispararon las ventas en las sex shops online de todo tipo de juguetes eróticos. Claro, por supuesto, por supuesto, o sea, empezaron a volar, ahora sí, a volar literalmente los vibradores, ¿no? Literalmente las muñecas de hule, este, o de plástico, ¿no? O sea, que muchos, muchos les dicen las muñecas sorprendidas, ¿no? Sí. Siempre están así. Exactamente. Son sorprendidas, sorpresa, así, pero bueno. Las muñecas sorpresas, como la que tenía nuestro amigo Greñitas, le mandó un saludo a Greñitas, tenía su, su muñequita de esas, la presumía mucho. Oye, Tom, ¿qué pasó? Además del virus, digo, obviamente, empezamos a buscar sobre el virus, empezamos a buscar sobre, ya sabes, COVID, obviamente, eso se disparó, ¿no? Sí, bueno, eso es obvio. Hasta remedios. Claro, pero además del virus en sí mismo, lo que más se ha buscado en estos días, aparte del coronavirus, palabras como gel antibacterial, como cuarentena, curiosamente, AMLO. De verdad. AMLO, AMLO, exactamente, son algunas de las tendencias más buscadas, mientras que otras, por ejemplo, como el fútbol, perdieron fuertemente el poder en la segunda quincena de marzo, lo que nos da a entender que el fútbol era igual muy buscado por nosotros los mexicanos, luego del 16 de marzo que la gente, pues, dejó de interesarse, ¿no? Básicamente, en las notas relacionadas a la América, el Cruz Azul, a las Chivas, a la Liga MX en sí mismo, y, bueno, pues, no solo bajó el caudal de información deportiva debido a estas suspensiones de actividades, sino que el interés del usuario mexicano bajó también en la pandemia. Palabras, señor del arte, como Netflix gratis, videos, YouTube, aumentaron sus resultados aquí en Google por demanda de que, bueno, la gente tiene necesidad de realizar actividades en sus hogares y el máximo exponente es la tendencia creciente de la búsqueda, aunque usted no lo crea, estamos preocupados por nuestro peso y gana ejercicio en casa. Ah, neta. Bueno, es que todos tenemos la intención de hacer ejercicio, ¿no? Y te pones a buscar y, bueno, no lo haces. No quieres que lo hagas. Sí. Exactamente, ¿no? Sí, ¿no? No, tú lo buscaste y ya ves ahí a los güeyes y ya dices, no, qué hueva, ¿no? Exactamente. No, pero bueno, la verdad es que yo creo que sí son ese tipo de palabras y muchos se han de ver enfocados también a los remedios caseros para poder curar el COVID. O sea, eso, ya sabes que han aparecido muchos, nos comentaron nuestra querida Galas Hombrevea a la cual le mandamos un saludo y ella dijo que había un remedio ahí de ciertas plantas y hojas y no sé qué y también aspirina, telimón, telengibre, o sea, mucho este tipo de cosas. Yo creo que sí estuvo en búsqueda todo eso, pero también otra de las palabras que se me está ocurriendo ahorita que tal vez fueron de las más buscadas fue hasta cuándo va a terminar esta cuarentena. Yo creo que esa fue de las que más se buscaron. Puede ser, mira, estoy viendo aquí, por ejemplo, que entró muchas otras, esto creo que es mucho de las mujeres, cómo hacer pan, esa es una de las buscadas, ¿no? Cómo hacer pan, esta está tierna, se me dice que es como para gente de mi edad, para arriba, cómo hacer videollamada. Ah, ok, 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 ok. Cómo hacer videollamada. También, todo el cómo, ¿no? Cómo hacer mascarillas, cómo hacer gel desinfectante, todo ese tipo de búsquedas, pues evidentemente se fueron, se fueron para arriba. Pero también, me quedo bonito, yo creo que esto es más de los chavos, de los niños, buscan mucho, por ejemplo, los, los, ¿cómo se llaman los pozos? Los, este, crucigramas. Ah, ok, ok. Cramas, este, hay otras que buscan el tinte de cabello, pues porque no pueden salir, y entonces, pues bueno, ¿qué hago con el tinte de cabello? No, vean nada más las canas de aquí, ¿qué le hago, no? Este, como tú, por ejemplo, que no te sabes cortar el cabello, y que, y que no ha salido, y que, puta, busco un tutorial, mi hermano, cómo cortarse, voy a hacer un tutorial de cómo cortarse el cabello, fíjate. Oye, sí, tú, que tú te lo cortas, porque mira, por ejemplo, ya lo tengo largo, y más que nada en temporada de calor, pues empiezas a sudar un montón, ¿no? Claro. Oye, qué buena idea, voy a hacer mi tutorial, no se lo pierdan. Yo llevo por lo menos 15 años cortándome el cabello. Imagínate, debes de subirlo a TikTok. Ya. Sí, todo. No, no queda tan mal, ¿no? No, pues la verdad no, pero ¿sabes qué? Siento que te ayuda mucho tu cabello. Sí, pues es que es, es, es más bien es chino, me lo agacio cuando, cuando me peino, me pongo una gorra, y hace mal asia, pero, pero sí es este, es quebrado chino, entonces este, sí, a lo mejor si fuera lacio, sí, pero tú no solo que fuera lacio, unito con tantos años ya de cortarme, creo que yo hubiera agarrado el modo, ¿eh? Pues es que mira, por ejemplo, tú ya lo tienes como pegado a tu cabeza, o sea, tú ya lo tienes como pegado a tu cabeza, y nada más le das aquello, y yo no, yo cuando me quito el gel, se me queda así lacio, ya sabes, como pelos de escobeta. O sea, no te creas, este, pegado a la cabeza, lo que pasa es que me peño, hermano, pero mira. Pero, pero a eso voy, pero a eso voy, mira, tú lo, tú le das así, y se, y se regresa tu cabello, y yo le hago así, y se me, se me queda, como en la foto de ayer, de, de cuando era mujer, cómo se me veía, así se me hace igualito, o sea, no puedo, no puedo darme, ¿no? Ok. Entonces, haz el tutorial, lo voy a seguir, y me grabo siguiendo tu tutorial, y después ya veo cómo quedo, ¿no? A ver, ahora le va. Oye, oye, este, otro, otro de las búsquedas, manualidades. ¿De qué tipo? Manualidades, manualidades, grito, este, porque de las otras manualidades que tú dices, sí, se buscan, pero con otro, bajo otro nombre, ¿no? Bajo otro nombre. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Ok, manualidades, yo creo que de las manualidades lo más buscado, tal vez en esta cuarentena habrá sido, cómo tejer, cómo hacer, no sé, marcos para cuadros, tal vez alguna otra, o sea, hasta las otras manualidades que pueden hacer las mujeres, ¿no? Que, no sé, yo he visto mucho que les gustan lo de, no sé si dentro de las manualidades siempre lo de cómo ponerse uñas, y cómo maquillarse, me imagino que también fue otra de las cosas que pudo haber entrado. Yo creo que debe de haber. Este, mira, por ejemplo, es que también dentro de todo esto del coronavirus y todo eso, se busca mucho el tratamiento para curar enfermedad, pero específicamente, por ejemplo, ya ves que se está hablando de la hidroxicloroquina. Ajá. Entonces, la gente tal cual se mete y dice, a ver, ¿qué onda con la hidroxicloroquina, no? Hidroxicloroquina. 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 Exactamente. Hidroxicloroquina. Es el que se estuvo buscando, se estuvo buscando, pero no lo encontraron y era muy caro, no. En México no había. Y luego también está la acitromicina. La acitromicina. Esas son las tres palabras, son los tres activos, más buscados precisamente en esto, ¿no? Bueno, de ahí ya se va, ¿cómo decirlo? Abriendo, dependiendo, ¿no? Cuando la gente que buscó canciones, ¿qué canciones buscó? Por ejemplo, ¿no? Buscó la canción de Resistiré, buscó la... Resistiré. ¿Por qué no hicimos una canción nosotros? O sea, ¿por qué no una radio hizo una canción de COVID de los sobrevivientes? ¿Puede ser? No. Puede ser, podamos empezar con este... ¿Pero cuál quieres que sea el tema? Pues este... ¿Cuándo podré salir? ¿Cuándo podré salir de nuevo? No, que pueda ser de los sobrevivientes, ¿no? O sea, que vaya con eso. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Invitamos a que cante el buen Tony Valardi, ya ves que canta súper bien, entonces, pues, lo invitamos. Invitamos a Mauricio, lo invitamos a todos los que quieran y que aparezcan en el video, ¿por qué no? Vale. Yo creo que aquí va a tener la pena que nos lo escribiera ahí algún... nuestros amigos que han estado con nosotros, este, como tú dices, el Mau Jalife, y oye, va a estar Jurgalito, una vez dile a la gente el lunes que no se lo pica la... claro. El lunes no se pierdan, señores, que va a estar nuestro gran amigo Jurgal, gran escritor, gran amigo, gran cuate, gran padre de familia, gran ser humano, y muy sincero, muy sincero, muy desfachatado, tal cual. ¿Te pasa que ese tipo de personas que tú de repente lo ves y nada más con verlo, sin conocerlo todavía dices, me cae súper bien este cabrón? ¿Sí te ha pasado? No, a mí no me ha pasado. ¿Tú te ha pasado en serio con una persona? Digo, ¿te ha pasado también lo contrario? ¿No? Que dices, hijo de su madre, este nada más de verlo, como me cae mal, que normalmente dicen que cuando tú, alguien te cae mal es porque te reflejas muchísimo en esa persona, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que sí, tal vez en algún momento me pasó con una persona que dije, ah, este cuate me cae bien, ¿no? Pero sí me ha pasado más con personas que digo, esta no me cae bien, esta no, no, la verdad es que no, pero ya tratando a la persona, pues es diferente, ¿no? Claro, claro, también me ha pasado muchas veces que dices, híjole, este cómo me cae gordo, pero cuando lo tratas y se hacen cuates, son los mejores cuates, y dices, oye, ¿qué bien me caes? Y el típico ya sabes, ¿no? Es que me cae re gordo. Sí, es que pues sí. Es creciendo, no. Pero, este, debo de decirte que me pasa muy poco, pero sí me pasa, como en el caso de Jürgen, que cuando lo ves y lo oyes hablar, dices, qué buena onda, es cagadísimo, ¿no? Sí, sí, y es lo que me pasa con Jürgen desde hace muchos años que lo empecé a ver como tanto pero, precisamente, y este, y bueno, ahora que estuvimos con él, que lo entrevistamos, la verdad es que, reitero, es muy buena onda y es vaciadísimo, y lo que me gusta de él es que dice las netas como son, ay, este hijo de su, no sé qué, muy abierto, y yo creo, y tú no sé tú qué opinas, pero yo creo que tienes que tener mucho, mucha habilidad, mucha inteligencia para escribir comedia, y este cuate lo ha demostrado, claro, escribió hitazos como la familia peluche, que sigue vigente en México, escribió trancazos como la familia de 10, que se sigue pasando, y ya está la segunda temporada, y entre muchas otras cosas que ha escrito, ¿no? Entonces, pues yo creo que no, ya cuando tienes un éxito y otro éxito, y otro éxito, y otro éxito, y en comedia, que yo creo que está cañón, hacer reír, debe estar muy cañón, la verdad, no eres cualquier, no eres cualquier güey, mi hermano. Exactamente, pues sí, no, la verdad es que tienes que tener ya ese talento, y aparte también, como lo han mencionado aquellas personas que hemos entrevistado, no solamente es parte de hacer talento, ¿no? De tener el talento, el talento ya lo traes, pero cuando lo perfeccionas con estudio, cuando lo perfeccionas con experiencia, con etcétera, etcétera, pues ya lo haces mejor, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro querido Gustavo Munguía, que también dijo lo mismo, ¿no? Dijo, pues es que mira, yo la verdad, inicié en esto por así, por esta cuestión, si estudio actuación, el canto y demás, pero pues se fue dando más la actuación, y pues ya me metí en este tema, ¿no? Oye, pero he explicado, hasta ahorita he visto que el común denominador de la gente que ha estado con nosotros, que se dedican a la comedia y todo esto, que son inteligentes, sí, claro, pues es que... Se siente inteligente, ¿no? Porque tú me decís, ah, pues ese es un cómico, se hace reír, y esa es la impresión que nos vamos a llevar, no, aguas. No, no. Ahora que platicamos, y eso me viene ahorita a la mente con lo de Gustavo Munguía que me decías, porque este tipo de entrevistas precisamente que nosotros pretendemos llevarles a todos ustedes, es con el fin de que conozcan al actor, al cómico, en otro punto de vista, ¿no? A la persona, ¿no? Y no chisme, sino como lo que hacen en otros lados, que es muy respetable, ¿no? Sí, más orgánico, más de cuates, ¿no? Y esto va a colación por lo que comentaste ahorita de el buen Gustavo, que no sé si te lo han comentado a ti, pero me han dicho, oye, qué abusado es Gustavo, después de ver la entrevista, ¿eh? Qué abusado es Gustavo, oye, qué bien me cayó, oye, está preparado, carajo, yo no sabía. A ver, claro. Es lo que voy, ¿no? Cuando tú ves a alguien actuando, dices, ah, este, pero no sabes detrás la preparación que hay y luego no sabes igual lo pensante que puede ser estas personas, como nuestro amigo igual, este José Luis Ubal, que tú platicas con él, tú mismo lo conoces. No, bueno. Cañón, este cuate. No, muy. Está estudiado, lee. Qué bárbaro. Etcétera, ¿no? Aparte de que es abogado, eso es a lo que voy, ¿no? Y mucha gente... Más políglota. ¿Y sabes más por qué, Lito? Porque mucha gente igual nos ha vendido en la idea de que, ah, pues es que no estudió, por eso está en la tele. ¿No? Sí, 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 sí. Ahí está la bronca. Sí, claro. No, la verdad es que sí debe de haber una preparación previa, ¿no? Y debe de haber muchas cosas antes de... Nosotros, nosotros, por ejemplo, somos un caso, un caso único. Ahí sí. Ay, casi así. Disculpa, mi hermano. Pero, pues, espero que les te agrade el programa, ¿no? Es que nosotros somos, oye, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, este, tratando de hacer que la gente famosa se acerque y, y no solo la gente famosa, tenemos luego muy buenos invitados también de otros temas, ¿eh? Claro, pues ahí está Wendy, la nutrióloga que, por cierto, ya no me puede comunicar con ella, pero estaba muy puesta para darnos algunos tips de cómo alimentarnos. Me voy a poner en contacto otra vez con ella, ¿no? Pues, es que mira, yo creo que la gente, la gente, no se trata tanto de que sean inteligentes, yo creo que la gente que quiere salir adelante, la verdad, se prepara, ¿no? O sea, yo creo que la gente que quiere como sobresalir, pues, sí tiene que buscar, tiene que leer, tiene que investigar. A nosotros, por ejemplo, nos verán aquí en este tema, pero, pues, estás estudiando las notas de antes, ¿no? O sea, por ejemplo, y no es tanto de que digas, ah, es que no cualquier persona o un tonto no puede llegar a este tema. No, no, yo digo que no, no hay ningún tonto en este planeta Tierra, sino simplemente hay gente que son más dedicadas, ¿no? Hay gente que pueden acomodar, acomodar sus horarios. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que tengo que grabar en la mañana, luego en la noche, luego en la tarde, y luego tengo que ir acá, luego tengo que ir allá, y me muevo, y hago, y de un lado a otro, de un punto A a un punto B, vas leyendo las notas y vas viendo, ah, esto trata de esto. Entonces, es cuestión de que, de dedicación y constancia, ¿no? Esto es como el ejercicio. Por ejemplo, nosotros no somos los grandes atletas, pero por ejemplo, yo puedo ver a personas de mi familia, ¿no? La neta, porque pues este cuerpo no habla de ejercicio, ¿no? Este cuerpo habla de, pues ya de naturaleza, ¿no? De por sí, de por sí, antes de la cuarentena éramos medios huevoncillos. No, bueno. Pues para mí, ¿no? No, ahorita no se diga, ¿no? La verdad es que no, y pues tampoco tenemos como para la lipo ni nada de esto, pero yo he visto gente, yo he visto gente que en el ejercicio, de verdad, cómo extrañan el ejercicio ahorita con esta cuarentena y hacen ejercicio y se paran a hacer ejercicio y no, tan solo mis familias siguen haciendo ejercicio, creo que el único flojo soy yo aquí para hacer ejercicio. De repente, de repente, ahí me voy corriendo pero al baño, me voy corriendo a la tienda, pero no, nada más, no otra cosa, ¿no? Oye, le haces como yo, yo me levanto a las cinco y media de la mañana a correr, a correr la cortina porque en vez de entrar en el sol y no, Max está. Calorón, calorón que hace. No, la verdad es que sí, y te digo, vuelvo a lo mismo, es como el ejercicio, aquel atleta que quiere, pues, ganar una medalla o una competencia o por lo menos llegar a la meta, de hecho había un meme ahí que es muy significativo porque está el primero, segundo, tercer lugar, pero hay un lugar 38 y arriba de ese lugar 38 hay una persona que está feliz porque llegó a la meta, entonces de eso se trata, de una constancia, una dedicación, de una buena voluntad, ¿no? De tener las ganas y de salir adelante. No es que, no es que digas, es que porque son inteligentes, o sea, sí se debe tener un poco de noción de lo que quieres para que tú en esa misma brecha o en ese camino que tú vayas a escoger, pues digas, ah, esto me gusta y en esto voy a meter porque tal vez yo soy un tonto para la abogacía, ¿no? Y yo puedo ser un tonto y no me sé las leyes, ¿no? O sea, las puedo confundir, tal vez yo puedo ser un tonto para la medicina, ¿no? O sea, no sé, pero tal vez en este lado, en la comunicación y tal vez para hacer un poquito de ventas, ¿no? Pues sí me muevo un poco más y me sé mover, ¿no? Ahí es donde dices, ah, hasta aquí sí puedo hacerlo y tal vez hasta en el punto de la locución de la contestación. Hay gente que tendrá aptitudes para las matemáticas que para muchos son muy difíciles, para otros a lo mejor manejamos bien las matemáticas básicas, hay otros que no me manjan nada de matemáticas, ¿no? Pero cero, habrá gente que está muy buena para los idiomas, habrá gente que está muy buena para pues otras cosas, ¿no? Yo creo que eso sí se trae, eso sí se trae, como tú bien dices, pues cada quien tiene como su linaje, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, pero también eso, si le mezclas el poquito de inteligencia que puedas tener, el muchito de ganas que le eches a las cosas y el mucho que te sigas empapando, que sigas estudiando, que le sigas buscando, por supuesto que te va a ayudar más el trabajo, yo creo que ya lo hiciste. Exactamente, pues ahí está, ese consejo nosotros les damos porque están aquí de corazón a corazón, ah, no, ¿verdad? No, no es ese programa. Cuéntamelo todo, o sea, no, la verdad es que sí, tengan mucho, pues nada más es eso, ¿no? O sea, las personas que hemos entrevistado, yo creo que sí, por ahí, no sé si has visto un pequeño video, un reportaje que ha salido en Facebook, donde las personas que según tienen mayor éxito son las de mayor coeficiente intelectual, eso es lo que mencionan, pero también toda la preparación que ellos tienen se les facilita mucho, sí, sabemos qué personas que tienen esa capacidad de poder absorber todo el aprendizaje hasta de un jalón, ¿no? Pues ya, ya me lo sé. Y pues dentro de estas figuran, por ejemplo, Shakira, que tiene un IQ muy bueno y por eso tiene una fundación y por eso tiene es cantante, actúa, bla, 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 es una de ellas, otra, creo que también por ahí está Demi Moore, ¿no? Otra, Scarlett Johansson también, o sea, de alto coeficiente intelectual las que me llevo a acordar son estas mujeres, entre otras, ¿no? De hombres, mencionan a Barack Obama, ¿no? Que pues bueno, Barack Obama también es un hombre muy inteligente. Por supuesto. Ahí creo que también está en la lista de hombres, ah, no me acuerdo. Bueno, nuestro expresidente, Salinas de Gortari, era un cuate inteligentísimo, digo, por otro lado, pero muy inteligente. Exactamente, es una persona muy inteligente, ¿no? O sea, hay como muchas personas que cuando le entienden bien a algo, lo explotan y saben cómo se hace el tech y manager, ¿no? Aparte del tema del coco, pero pues yo creo que muchas personas pueden lograr lo que quieren, nada más busquen qué es lo que sí necesitan o qué es lo que les apasiona para que se puedan desenvolver en ese tema, ¿no? Y puedan alcanzar lo que ustedes quieran, hasta donde ustedes quieran llegar. Muy bien, Milito. Me parece bien. Oye, hermano, antes de despedirnos rápidamente, mencionarte que los amigos de la Universidad de Londres están invitando a ver un taller este sábado, sábado 20 de junio, a las 10 y media de la mañana, completamente gratis este taller, que es para que ustedes sepan prepararse para hacer un currículum vitae bien hecho. Ahora que va a haber tanto desempleo y que la gente va a estar buscando trabajo, bueno, pues la Universidad de Londres en ese taller completamente gratis, les van a enseñar todo lo necesario para crear un currículum vitae poderoso. Así es como nos dijeron, un currículum vitae poderoso y para que así ustedes, pues bueno, tengan más oportunidad para que sean contratados, para que compitan mejor con los otros concursantes, por supuesto, ¿no? Les digo lo mejor es que es gratis, es por Zoom, para que se conecten, les voy a dar el WhatsApp, ustedes mandan un WhatsApp a este teléfono que les voy a dar y ellos van a dar la liga, no les van a preguntar nada, a lo mejor su nombre nada más, ¿no? Este, pero nada de ventas, nada de nada. El teléfono es 5512-73-1532. Va de nuevo, 5512-73-1532. Para que, pues, aproveche, Emilito, ¿tú ya sabes hacer el currículum? Pues mira, yo desde que salí de la universidad, este, tengo un currículum, no lo he actualizado y ahorita yo creo, fíjate, el último currículum que yo entregué estaba muy largo, de hecho, quien me recibió el currículum me dijo, ¿sabes qué? Está muy largo, o sea, tienes, tienes, este, dos cuartillas de información y pues la neta es que nadie te lo va a leer así, entonces tienes que ser muy específico como a resaltar lo importante. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque muchos, muchos ponen ahí, asistí al kinder las violetitas, ¿no? Dicen, ay, cuadro de honor, no manches, huevón, métete desde la universidad, ¿no? Kinder las Américas, el mío, el mío eran las Américas, no Kinder América. Sí, el mío era así, Kinder las, las violetitas y por eso te digo lo que me dijeron, ay, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Lito. Pues bueno, ya nada más se entiende, o sea, si ya tienes una carrera profesional, pues entiende que ya cruzaste todo, ¿no? Y si tienes tu cédula profesional, tú ya nada más pon, pues licenciado en, y lo que necesitas en el tema, o sea, trabajé, no sé, en un radio como tal, en el 1530 DM, y tal, ¿no? Y así cositas, eso es como resaltar nada más y lo que has hecho por fuera, ¿no? Si has hecho algún extra, pues adelante, nada más. Pues ahí está, ahí está. Ahí está. Aprovechen y entren, yo creo que no sabes nada más saber hacer tu currículum, ¿no? Universidad de Londres. Sí, igual yo tengo el mío, pero la verdad es que no sé si esté bien hecho. Oiga, que se lo voy a pasar a estos amigos ahí que me lo revisen. Igual estoy como tú, así que dicen, no manches, estás loco. Por favor, te paso el mío, ¿no? Ahí de una vez, que se mochen, que se mochen, digo, pues, no, ya que... El sábado, tómalo. Ah, pues lo voy a tomar. ¿Van a mandar liga de Zoom? Sí, en el teléfono que te digo, te mandan la liga. Ok, bueno, pues ahí me voy a meter. ¿Sábado a qué hora? Sábado 10 y media de la mañana. Ah, voy a andar muy crudo. No, no creo. Si fuera un sábado común y corriente, sí estaría mal el horario, pero no, yo ahorita que... Ah, está muy bien. Son viernes, como decía el mago Jalife. Sí. Son viernes, todos los días es viernes. La verdad es que sí, pero bueno, ahí está, Universidad de Londres, gracias por esta información. Muy bien, Lito, pues ya vámonos, hermano, que ya tengo hambre. Vámonos, señores, tengan excelente tarde, noche, día, madrugada, y centena, ya pasamos la cuarentena, la noventena y vamos por la centena, sale. Nosotros nos vemos y escuchamos mañana en punto de la hora que usted guste, porque estos son los sobrevivientes. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. Mi nombre es Leonardo del Arte. Adiós.